Están en el penal los cuatro hombres que realizaron este secuestro a un empresario del municipio de San Nicolás. Cuatro personas que presuntamente secuestraron a un empresario de San Nicolás de los Garza ya están internadas en el penal del Topo Chico luego de que la Procuraduría Estatal les ejecutara orden de aprehensión. El abogado Aurelio Gómez Garza, quien era amigo de la víctima, fue quien planeó el secuestro el pasado 12 de noviembre junto a tres cómplices. Aldo Moreno Hernández, Luis Andaya Sierra y Esteban Andaya Bravo, junto al abogado, enfrentan el delito de secuestro agravado. El empresario fue llevado a una bodega en la colonia de Azordaz en donde estuvo incomunicado, mientras sus captores acordaban exigir el monto de un pago como rescate. Pero antes, fueron sorprendidos por agentes ministeriales, quienes ya habían ubicado sus vehículos y se enfrentaron con ellos a balazos. Justo hace un mes que estaban arraigados los acusados, quienes han dado detalle de cómo lograron consumar el delito, pero antes de cobrar el rescate, fueron sorprendidos por las autoridades. Noticieros Televisa